De niño bailaba canciones del moro, el baile venía de adentro y así se inventaba los modos. De niño soñaba olores profundos, las mezclas de espuma, colonia y sudor de unos pechos desnudos. Creció con sus sueños y un día le dijo, acabo de verte y ya sé que nací pa' casarme contigo. Matilde, mi vida, Matilde, mi estrella, le dijo que si nos casamos Antoine y bailó para ella. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar, tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Cariño y ternura, colonias y besos, te tengo, me tienes, quisiera morirme agarrado a tus pechos. Y el amor es tan grande, tan sincero y sentido, que un día de lluvia Matilde acabó por tirarse en el río. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar, tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo. Abrázame fuerte, que no pueda respirar, tengo miedo de que un día ya no quieras bailar conmigo nunca más. Abrázame fuerte, que no pueda respirar, tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo.